¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Estadio Benito Juárez, en donde presentaremos el partido de ida de los cuartos de final entre Alevíquez y Dorados. ¡Acompáñenme a verlo! Con un estadio repleto, los 9.000 aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Benito Juárez, se prepararon para la ida de los cuartos de final ante Dorados de Sinaloa. Oaxaqueños y sinaloenses disputaban el primer capítulo de los cuartos de final. Alevíquez arrancó en mejor forma, metiendo el juego en el área rival. La primera la gestó Martín Castillo, quien pegó un lejano fogonazo, que el arquero de Fedo Frausto rechazó con buenos reflejos. Los de casa avisaron nuevamente a los 11 minutos. Dani Santoya recibió un pase a profundidad y terminó la jugada con un potente disparo que dejó cimbrando la horquilla derecha. Dorados respondió en el complemento, por medio de Roberto Nurce, quien tuvo la gran oportunidad cuando le llegó un balón en el área chica y le pegó machucado, directo al cuerpo de un zaguero. Alevíquez se perdió la mejor opción del encuentro, con una pena máxima de los 65 minutos que Dani Santoya mandó desviada por la izquierda. Los visitantes se salvaron, aunque estaban en desventaja numérica por la expulsión de su arquero titular. No hubo más, al final Alevíquez y Dorados tendrán que dejar todo para la vuelta el próximo domingo en el Estadio Banorte. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, para MBM Deportes, Jair Toledo.